¿Qué es el museo de la Plaza del Potrón? Había visitado el museo de la Plaza del Potrón Córdoba hace muchos años y me había impresionado este pintor Romero de Torres, del que tenía una visión un poco pálida de su obra, provocada por entuertos que ha habido en torno a su figura. Es un pintor a la altura de los grandes, es un clásico, pinta en realidad siempre la misma escena con diferentes disposiciones y por tanto se repite, algo que yo siempre he admirado mucho los autores que están obsesionados por algo. En él hay una insistencia, la conferencia se llama la insistencia como una de las bellas artes, es una insistencia continua como la que tuvo Cézanne pintando 80 veces la montaña de Saint-Victoire en Aix-en-Provence. Esta insistencia le lleva a hacer diferentes cuadros de la misma escena, una escena que por otra parte de Valleclán dice que tiene el gesto misterioso del arte durable, el gesto del naipe. Por otra parte, las alabanzas de Valleclán y de Antonio Machado son suficientes para comprender que esta es una gran figura del arte contemporáneo. de la misma escena. de la misma escena. de la misma escena. de la misma escena.